Yo, te he dicho con mi amor y mi mamá Y tú, yo no reconoces ni lo que es mi mamá Yo, yo no sé de cuántas mis pies Si una vez dije que te amaba, me he creyendo Si una vez dije que te amaba y me he creyendo Si una vez dije que te amaba, yo sé de cuánto es mi amor Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no la vuelvo a ser El Señor es cosa de ayer Dios, Señor de la pudo de Dios Y tú, que todo quiera tener que ir a la vista Yo, seré muestra mi pie Y el tanto con esto es una palabra de Dios Si uno explique quien te amaba, mañana me llamo Si uno explique quien te amaba, no sé lo que sea Si uno explique quien te amaba, no sé lo que sea Si uno explique quien me amaba, no sé lo que sea Si uno explique quien te amaba, no sé lo que sea Si la vas a decir que mamá, no poniéndose bien Ese error es cosa de ayer